Yeah, yeah, uh, B-L But, yeah, yeah Hear this music, girl, acá mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son largos y pico, prendo un blon en tu spot favorito Tu, Mickey, al te doy like y te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción, yo te digo Que te gustó mucho, con bastante Como mango y limón saborear Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oye, ojo Tú me traes loco Loco, loco de remate Oye, ojo Tú me traes loco Lulululú Baby, tú eres afrodisiaca Como Moñepaina Por delicia tropical como un juguito de na Por me gusta que no estás hecha y que tú eres natural Que me amo que es la playa, vámonos a tropecar Preyaya, premio y pasa nena Báilame morena De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena Me siento bipolar como si fuera el maer Y salgamos desnudos en la foto como traficar Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Bajo una palmera, quiero devorarte Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa, bajo una palmera, quiero devorarte Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Con mamá en huella y monso a jorearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oye, loco Tú me traes loco Loco, loco de remate Oye, loco Tú me traes loco Loco de remate Tú me dices que estás lista Pero mamá no El avión ya está en la pista Perdámonos Contigo me voy a donde sea Si mi vista favorita Eres tú mi amor Yeah Y en mi mundo tú eras la primera Loco porque me pidieras Que beses tu piel canela Yeah Dale que si se acaba la pista Y tú no te convenciste Te lo repito capela No me importa el tiempo Si quieres lento Y si dices rápido voy adentro Nadie sabe cómo nos queremos La manera en que lo hacemos El secreto queda entre los dos Uh-uh-uh Yo besándote toa Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco Loco Tú serías mi locura Yo besándote toa Tú haces que yo me suba Y si yo estoy loco Loco Tú serías mi locura Tú me traes lo que sin labia te va Me acuerdas contigo Tú a la escapa Yo puedo estar con otro Y tú con otra Pero ninguna como Natina En Instagram veo a cada rato Tú me gustas He dado a mi te gusta Cuando te dice papi Picante como tag Y de este yate Tú eres capi Tropical Házmelo al ritmo De las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Mi mood Hoy está tropical Házmelo al ritmo En las olas del mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Ya crack it up Ya crack it up My Girl this music B L Ya crack it up Ya crack it up Na 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 Díselo ya B L Manuel Turizo Nata na 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 Jana Castro Ro Arroga Santo Niño El Super daqui Shadow Towers ¡Suscríbete!